Así que, en esta noche especial, les pregunto, ¿Quién es el que vive? Riso A su nombre Gloria Fuertes aplausos al Espíritu Santo que se hará presente por medio de Él Encontraremos amor en esta noche, vamos con esto que viene así Noche, a ver, ¿Cuántos están contentos? Dicen amén ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? Vamos a ver, con las manos arriba Recuerden que Jesús dijo en su palabra, si amarás al Señor tu Dios Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas, es por eso, démosle fuertes aplausos al Señor Todopoderoso Así es que vamos a seguir, deiletando alabanzas para Cristo Jesús en esta noche Oh, 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 oh Te amo, Señor Jesús, recibo esta adoración con alabanzas. Te amo, Dios, te quiero, Dios, te adoro, 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 Dios. Te amo, Dios, te quiero, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios. Tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, porque Él lo ha dicho en su palabra. Yo no he venido para fusionar el mundo, sino para salvarlo. Goza, hay goza, goza, hay goza, goza, hay goza, goza, hay goza. Los más animados le damos ofrenda de palmas al Señor, a Dios, nuestro Padre, que nos tiene con vida. Con esta oportunidad, que no es casualidad que nos estemos gozando de su presencia, sino que el Señor tiene planes para nuestra vida. Así que en esta hora especial de este día, invitamos a todos los hermanos también, quienes se encuentran allá, a los alrededores, a poder ahí sentir la presencia del Señor, a través de la alabanza, a través de la música, también la palabra del Señor, se dará presente en este lugar. Queremos de que ellos también sean parte de esta gran bendición el día de hoy. Así que, mi hermano, es un gusto de estar acá compartiendo con ustedes la misión de nuestro Padre Celestial. Yo te quiero es un gusto de estar acá compartiendo con ustedes la misión de nuestro layer, porque al cielo, мы queremos ir. Yo te quiero estudiarlo, porque al cielo lo queremos ir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso, poderoso, poderoso nuestro Dios Es alma, es sana, poderosos los hoyos, baptiza el viejo Poderoso nuestro Dios El Padre Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios Renovando vidas Desde la parroquia Santo Dicho de la Ciencia Salabona Y hasta acá, la Chisuzco Negri, familia Chiquirapotis, y el de allá de Estados Unidos Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos al nabando Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos al nabando Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos al nabando Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos al nabando Vaya, vaya, oye Locho, el besazo de la mano Recuencia Católica, favorita radio Locho Vaya todos los hermanos con la mano arriba Los aletean Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con Jesucristo, la unión de Cristo Les trae fiesta para que gocen con Jesucristo La unión de Cristo Les trae fiesta para que gocen con Jesucristo La unión de Cristo La unión de Cristo Les trae fiesta para que gocen Somos la unión de Cristo Aplausos al rey de reyes Doctor de los doctores Así es como estamos ahí muy felices Brinemos también fuertes aplausos a nuestros hermanos Que nos están ahí visualizando En diferentes partes de nuestra Guatemala También allá en los Estados Unidos Estamos ahí llegando Seguramente de diferente manera Motivando a la juventud también Quienes se encuentran allá en aquel país Siempre el llamado es para que nos acerquemos Al Señor Nuestro Rey y Salvador Jesucristo Porque de Él provienen Todas aquellas bendiciones que buscamos en nuestra vida Así que mi hermano El día de hoy tenemos la oportunidad aún De poder buscar la presencia de nuestro Padre Celestial Así que mi hermano El Señor ha sido bueno Durante toda nuestra vida Él está con nosotros Y seguirá haciéndolo Por los siglos de los siglos Y con mucho sentimiento Te cantamos Señor Hoy te adoramos Señor Jesús Con los ojos cerrados Y caduán de tu altar Cuido de mi pasado Ni torcido a andar Cuántas veces me hablaste Y no te quise escuchar Cansado o sin fuerzas Yo te vine a buscar Yo te vine a buscar Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que levanta tu amor Que quieres el de mí Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le faltan luz para poder seguir Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que tiene que morir para poder vivir Mi Dios, gracias por llamarnos Y me hiciste ver, vengan a mí a todos los que están fatigados Y yo los ganaré Los ojos cerrados Fijados ante tu altar Ves a oír mi pasado Mi torcido andar Cuántas veces te hablaste Y no te quise escuchar Cansado sin fuerza Yo te vine a buscar Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que le faltan luz para poder seguir Hay algo en mí, dentro, dentro de mí Que tiene que morir para poder seguir Y no te quise escuchar Y no te quise escuchar Andarándote A ver los más animados Aquí sacó el levantando la mano de arriba 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 Y claro que los aplausos Al Rey Divino Que es tres veces santo Por supuesto El Señor me levantará Dice esta alabanza Vamos a cantar con mucho gozo Queremos bendecir la vida de la familia Tiquiram Us en especial A los que radican allá en Estados Unidos A Miguel Tiquiram A Diego Tiquiram A Juan Tiquiram A Gloria Tiquiram Allá en Virginia En Estados Unidos Vamos a dar un cariño aplauso Para ellos hermanos Ya que por ellos estamos acá Disfrutando Este glorioso evento espiritual Y que chomach también Jerebe Y que chomach Para que juntamente Que chaman a gozar Bajo la presencia del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero que chacaron En esta noche Chiman a gozar De corazón Chiman a usar las manos Chiman a usar las fuerzas Chiman a usar las voces ¿Por qué? Porque tenemos un Dios Que a Él se merece Absolutamente todo ¿Por qué? Nos ha dado la vida Nos ha dado la salud ¿Por qué no cantar a Él Mis amados hermanos? Bueno, tal vez Que hay razón Cuando quieran expresar Alabanzas desconocidas Pues creo que El Espíritu Anta las letras Pero Alabanzas conocidas Que a Él se van a cantar Porque el que canta Ora dos veces Claramente Dijo a nuestro hermano Coordinador También Que está con nosotros Ahora Dios Va a bendecir A nuestro hermano Coordinador Que está coordinando Todo el día Dándolo mejor A Cristo Jesús Así que Dios Los de Cunensi cantan Los católicos De Cunensi cantan ¿Por qué? Porque aquí está Dios Aquí está Jesús Aquí está el Espíritu Santo Ahora viene la pregunta Muchos hermanos Pero ¿Dónde dice en la Biblia Que hay que aplaudir? Claro que está en la Biblia Está en el Salmo 47 Salmista David En su palabra Aplaudan Pueblos todos Porque Con todo respeto Los aplausos No es para la familia No es para la unción De Cristo Así es que Aquí van a cantar Una primera vez Aquí van a cantar Con esas voces La juventud A ver quién vive Y a su nombre Porque a la pereza Le decimos Afuera o adentro La pereza Le decimos Al Espíritu Santo Le decimos Adentro La enfermedad Le decimos Al frío Le decimos A los que están sentados Le decimos Algunos dijeron Que pa' afuera No, no, no Pa' adentro Por supuesto Ya chacapiche Quien que se ponga de Bien Ahí está Está acá los amados hermanos Vamos a cantar Con mucho gozo Y con todo en su corazón El Señor Me levantará 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 Así es Ahí está Van a cantar Van a cantar una última vez Claramente El Señor me levantará Así es Así es El Señor Y usando las palmitas A Cristo Jesús Hermanos Aplaudan Pueblo Hermanos En este mundo Siempre Y siempre